hay algo con la había algo colaborativo no no sé cuál es porque ya no lo tengo creo las alas claro las alas de hícaro te he dicho y por eso es el mío es para que te doy uno grande ahora como uno pequeño pero es el pequeño y a ti te falta por eso que serían como jacto lo que tienes ya está bueno que me caigo bueno que me caigo me salgo fuera mira 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 menos mal que llevaba las alas para desplegarlas si si las ves que adrede no si bueno me he puesto las alas adrede a ver qué pasa ostia las cadenas de hades tu no como tú la ostia que te has metido ahí en el río mira ya está muy lejos no aquí nos tiramos los dos a la vez la ostia que nos metimos y que risa no es una risa cojón si si es que es poco agua claro me he roto ahí la junula cervical o algo si no 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 si nos nos Tengo un dormitor grande para ti, para que veas que soy bueno. Si no te hace falta, pues nada. Mira, aquí tienes más barriles, no te falta gastar el... No, 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 no. No, no. Y son aleatorios. No, 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 no. Porque en la primera partida que tenías ahí para matar a uno, sí les tenía marcado. Pero ahora... Mira. Escopeta de guardian. Cuidado. Yo ya estoy a tope. Yo te digo pues si le quieres llevar. Tenía uno pero ya no le quiero. Llevo otra cosa a la hora de curar. A ver esto, las escaleras... Las escaleras de aves o algo así es. Y ahora voy a cambiar esto por eso. Voy a coger las cadenas. Yo las llevo también eh. Hostia, pero no las hostias. Eso no da movilidad, no? Si, si que te puedes enganchar. Ah bueno, si le enganchas a él no te enganchas. Si, te la traes. Te la traes. Te la traes y luego le pegas un manporro. Estas cadenas bien usadas. Si. Que no sabemos, pero más bien usadas, si. Claro. Hace mucha pupita. Voy a llevar las estas. De ahí caro. Hay un jugo verde chorrante. Será veneroso. Tiene que ser veneroso y apestoso. Soy martiriano en vez de matemáticas hasta bailando en el patio del colegio. ¿Hm? Muy bien. Estas cadenas yo, yo no me dejo de haber bailado nunca en ningún lado, pero en el colegio menos. Porque íbamos a dar clase, no hace el, la gamba. Pero claro. Nos he tenido los traumos. Y ahora sí. Hostias. Ray de Zeus. Voy a ver lo mejor que las alas estas de ícaro. Hostias. También ha vuelto, claro. El antiguo me gustaba mucho. Es muy lento, eh. Sí, bueno. Pero desde lejos, desde lejos no hace daño. Hay que tirarle de lejos, eh. Tengo el fusil, escopeta y el rayo. Y luego para irme volando y un poco de zumito de este de botella. Hay que explotar a jugadores con atas cargados de ballesta Buki. También hay que hacer. La tormenta como está, ¿palada o moviéndose? Está moviéndose pero se va a acabar ahora. Se va a acabar ahora. Ahora ya nos movemos. A ver, ¿por dónde se va? Por aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te has ido? ¡Madre mía! ¡Ahora volvemos! ¡Huebido con una ruta! ¡Qué miedo que tienes a la tormenta! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cariño Vaya, ya se me quedó ¿Qué? La pantalla bugueada De verdad que es que se paga una patada a los cojones ¿Eso qué es? Es como eso de que... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué da mal? ¿Quieres mandar? No, tiene que ser más como más... ¿Deberificado de qué? ¿De titularidad y no lo pone? Esperad que voy No, vale A ver... Dieciséis quedamos, eh? ¿Aquí habéis sistema de contratar? Dieciséis nueve, mucha vida No... ¿Y ahora pues has puesto la radio del coche? No, no sé lo queriendo No sé si es la verdad Ella sola Está más allá... Ahí va por este... 3 cuadrillas Lo del daño con el arma a tope lo has hecho por aquí oigo hasta aquí un dominio del agua para llevarla el dominio del agua Y ya te digo yo que no llego al 150 ¿Que no lleva? Que no llego al nivel 150 antes de que acabe la temporada porque ya queda menos de un mes Pues hasta el 24 de mayo Pues yo estoy en el 114 Pues no soy yo, yo no sé Ah bueno, tenemos aquí en esto de que nos dan niveles en el Star Wars Bueno, pero imagino que lo voy a dar al más Hay también de cosas de Lego También dan Lego Si, es que ya se acabó de estar en el mundo Yo, se levo nuestro Johnny Clasificatoria, prueba la pesca Aquí no tengo lo de Lego No da nada 12 o 6 No hay viditas Importante para ganar la partida es que no te mueras Antes, es una vida Y gente con medallos Sí, voy a quedarme aquí de aguanto Vamos a aguantar lo máximo posible Vamos a aguantar un minuto Siempre bajo Texas aguanta mejor la tormenta Espera que te voy a dar un arma para que puedas matar a gente Toma, hemos hecho el top Toma, este arma te lo ve del patio Pues matas a la gente Sí Pues si es de asalto bélico Vale Pues la tienes que matar a todos con ese Va a sacar la técnica hace poco No, no, sí que hace poco Sí Ya, ya, pero si le das A lo mejor no tienes que apuntar Es que a lo mejor no tienes que apuntar con la térmica Le tienes que dar la... ¡Enough! ¡Nueve! ¡Nueve! Es que no hay que ir a estar detrás de piedra Yo no estoy dentro aquí Ocho Voy a meterme ahí en ese arbusto Está bien la térmica para mí Están metidos los medallones ya en su sitio Bueno, un medallón Los otros dos están fuera El medallón está por aquí Bueno Allí arriba Disparo, no disparo No, 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 no Que vamos muchos, eh Siete, cuatro Parece que iban tres juntos, eh O sea que llevan chipigui Tengo dos, eh Puedo darles, eh Va a asustar Que se asusten un poco ¿Se han asustado o no? Sí, se han movido Voy a coger altura Cuida con la altura, Antonio Que me trae más altura Que me trae más altura Más grandes la hostia Que te metes Seis ¿Seis qué? ¿Los que quedamos seis? ¿Los que quedamos seis? ¿Los parejas? ¿Los parejas? Pues supongo Sí, tres Tres parejas ¿Sigues cogiendo altura? Sí Cinco 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 Ya no hay tres parejas, eh No Cambiar a modo escopeta Bueno Cuatro, tres Cuatro, tres Cuatro, tres Pues a lo mejor era bueno ver Donde están ellos, eh ¿Qué tira no me está pegando ahora? ¿Qué tira no me está pegando ahora? Tienen que estar para allá porque me estoy mirando yo, eh Me estoy mirando yo, eh O sea, somos la única pareja ¡Oh, mira, mira! Se han quedado muertos fuera y fuera Una corona La acaban de coger Acabas de coger ¿Y dónde se ha muerto? Ahí, ahí, ahí veo el... Acaba de coger ya la visita ¿Dónde está? Ahí está, está marcado azul Está Voy a acercar una línea y le voy a pegar un cadedazo en cuanto pueda, eh Ahí está Ahí está Ahí está ¡Otenta! ¡Vamos ya el tuyo! Mira si le das tú, mientras le tiro la casa Se ha ido aquí Pero bueno, ¿cómo corre tanto esta rata? Ya está pues te voy a pedir repetición venga vamos a dar la repetición para todos nuestros jugadores y además te voy a pedir otra repetición que no he visto Antonio ¿cuál? pues no podías ir a mi propio directo y te voy a pedir repetición el directo Antonio espera mientras va esto vamos a ver a ver estás viendo el el directo está a tiempo Antonio para hacer el directo estás viendo el directo y como comandante tampoco lo va a poder ver en directo porque tiene problemas para que vea el directo rediferido vale bueno pues vamos a dedicar esta victoria no a la de ayer sino a la de mañana mañana cumple de años mi querida tía Clotilde dedicamos esta victoria que nos está viendo desde el más allá porque lo del más acá no nos ve nadie a ver vamos a ver ay jesús que cruz bueno a ver ahí lo he agregado de cualquier manera voy a poner para que se me vea mejor a mí a boxing de nuestros amigos rioseras conectamos en directo con nuestros amigos rioseras buenas tardes Antonio buenas tardes Antonio en directo para tus suscriptores y amigos vamos a abrir cuatro y media de la tarde bueno no son las cuestionarias porque estoy ya sin diferido buenísimo directo para todos ustedes que será que será que será ni yo mismo lo sé lo sacamos y aquí lo tenemos pop up mobile external pues ahí tenemos un pop up mobile pues muy sencillo una grabadora externa de DVDs ¿qué te parece Antonio? coméntame hasta ahora que seguimos jugando bueno pues rioseras me parece una cosa bastante chula y que lo vamos a usar sé que con cabeza que te hará mucha falta sí Antonio no hacía falta como el comer me imagino llevo muchos años queriendo poder grabar discos y esta ha sido mi oportunidad hecho a ver las repeticiones te vas a pedir una repetición y una repetición entregada de estos últimos tres muertos básicamente vamos a ver los muertos nos llevábamos muchos sí es lo malo que no no nos los supervivientes como que no ¿verdad? ni por ni por resolver yo creo que tenía uno ninguno a ver reproducir esto pues tero muertos he hecho he contribuido Antonio esto demuestra que hay que ser táctico o sea que matar a pocos pero en el momento no sé cuánto no sé cuánto 30 muertos 20 muertos no uno pero a tiempo sí 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 vamos a ver yo creo que se le mata a uno pues el que hacía falta Antonio ahora vamos a ver aquí los últimos cuando aquí vamos cinco además te voy a dar el título ¿sabes? bueno con un solo muerto aquí aquí ya veo como muere este que muere la tormenta se le intenta curar este que bueno que van tres pero claro aquí se morirán los dos ya verás no te digo yo y te sale jodido los vas a hacer curas no sé si era este el que el que el que hemos matado último construía mucho a ver este otro hostias este tiene uno dos tres cuatro seis muertos ¿y para qué? ¿y para qué le han servido los seis muertos? ¿para qué? ¿para qué? Antonio la barriga es mala las alas ¿para qué? ¿para qué? se llama Xenoide de Matisse sí mucho muerto pero que no es la calidad es la calidad Antonio pocos fueron muertos pero de calidad sí, sí está un poco atrasado el sonido no sé va de aquella manera aquí el sonido aquí ahí nos estamos acercando a nosotros y este como coño muere yo todavía estoy viendo el del puente en la vía cuando tú vives en el futuro yo estoy en el pared ya, ya ya, ya bueno estos van a caer aquí los dos juntos o no te digo yo claro bueno a tomar por culo pues este tampoco lleva muchos muertos lleva tres ¿eh? que he matado y último me lleva tres muertos que es otro de los que tienen tanto miedo como yo lo que pasa es que lleva corona y ahí aquí le da algo daño hostia aquí es que le sacó toda la vida ahí sí pues sí hostia el cabrón sí ahora que le quedo ahí con con 30 de vida como como huye el cabrón bueno y si empieza a curar aquí sí y bueno y se le toca tirar el zumo impresionante en dos palabras le he dejado le he dejado la medicina a medias es bien bien pues ha sido legal la victoria muchos de arquitectura pero pero este con con pero llegan dos más carras uno con cadena y el otro a tal y se le esconden todos los estudios en un momento sí ala asparraga ala ay señor jorgen no 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 Gracias.